Para recibir mañana al Zaragoza en Anoeta, un partido que unido al resto de equipos que ahora mismo están inmersos en esa zona de descenso, el Racing que recibe al BASA y el Sporting al Sevilla, puede ser crucial para conseguir la tranquilidad definitiva. Es verdad que es una jornada muy importante para la clasificación y para la permanencia. La Real tiene una magnífica oportunidad para poner tierra de por medio, pero nadie se fie de la visita del turista. Pienso que es un partido muy peligroso para nosotros porque no vamos a cometer el error de subestimar al equipo de Zaragoza. Hay motivos para ello. El Zaragoza es capaz de dar un susto a cualquiera, como lo hizo contra el español en Barcelona. Tiene dos derrotas y dos victorias sobre los cuatro últimos partidos, como nosotros. Pero la delicada situación de los maños debe jugar a favor de los donosciarras. La ansiedad puede pasar factura y no verse sorprendidos a las primeras de cambio será vital. Tiene la costumbre de tener un buen comienzo partido, sobre todo en fuera de casa, en Malaga, en español de Barcelona. Es verdad que el principio del partido será muy importante.